Volvemos a la guerra. Ojalá que no tengamos que usar esa palabra. A la provocación. Dejémoslo ahí. A la provocación. Nos atiende Erfan Fard. Él es un analista antiterrorista, especialista en el tema antiterrorismo. Lleva 15 años investigando Oriente Medio sobre la red terrorista transnacional. El papel destructivo de los representantes terroristas del régimen iraní. ¿Él es iraní? La primera pregunta para nuestro analista invitado, agradeciéndole a su tiempo al señor Erfan Fard, es ¿por qué él cree que Irán sigue negando el ataque? ¿Por qué crees que Irán sigue negando el ataque? Primero de todo, los ignorantes mullahs en Irán alcanzaron su deseo de dirigir el país de Irán a la briga de la guerra. Porque quieren decir que el régimen es el poder del régimen, es el poder del régimen, es el poder del régimen. Pero en realidad, esto es el ilusión y es fake, es no es verdadero. Y no tienen la capacidad de responder a Israel militarmente. Solo necesitan la guerra para opresar a los enemigos dentro de Irán. Y necesitan este tipo de caos para prolongar la vida del régimen. Pues nos responde que dentro de Irán necesitan esta guerra. Y en el régimen de Irán les gusta decir que son un poder superior en la región, que son un superpoder en la región, que son el poder dominante en la región. Y la realidad es que es una ilusión. Eso no es verdad, según lo que dice nuestro invitado, porque nos dice que Irán no tiene las capacidades de responderle a Israel militarmente. Pero sí necesitan esta guerra internamente para oprimir al oponente dentro de Irán. Necesitan el caos para que este poder que ellos tienen pueda prevalecer en el poder. Pero, ¿nuestro invitado qué piensa de que sean entonces, como él señala, dos países que necesiten la guerra, el caos, para sobrevivir contra sus oponentes en sus países? Ese no es el peor de los mundos, Ana. ¿Dos líderes que necesiten el caos y la guerra? ¿No crees que esto, quizás, es el peor de la situación? Dos líderes que necesitan la guerra, que necesitan el caos, para que se pueda en poder. ¿Ese es el peor de la situación posible? El primero es que es el principio de la guerra. La guerra de la guerra. They have an excuse to suppress any national uprising that might occur in the next few days or next few months And accusing everyone to collaborating with Israel But the reality is, besides this old trick The reality is, the warmongering, bellicos and terrorist regime of the savage mullah With melancholic thoughts It dictated this war, not Israel Iranian regime, they supported 11 terrorist groups against Israel They attack Israel from their soil And they're orchestrating the 7th of October Hamas, actually, savage attack So, right now the Iranian regime is financially collapsed Politically is isolated And internally is illegitimate because this is dictatorship So, the war is a kind of actually artificial life for them To galvanize and prolong the life of the regime Pues nos habla del caso de Irán, donde nos dice que si usan la guerra como un mecanismo de vida artificial Para prolongar la vida del régimen Nos dice que pues esta guerra les servirá dentro de Irán para tener la excusa de oprimir a las personas dentro de ese país En los próximos días, próximos meses, acusar a todo el que está en contra de ellos de colaborar con Israel Nos dice que este es el comienzo de esta explosión que se viene Y nos cuenta que la realidad es muy distinta Porque para él, el que inició todo esto fue Irán El que estaba apoyando 11 grupos terroristas contra Israel es Irán El que apoyó este ataque del 7 de octubre de Hamas en contra de Israel fue Irán Y entonces ahora este régimen está colapsado financieramente Está aislado políticamente Internamente es considerado ilegítimo por lo que es una dictadura Y pues simplemente están usando esta guerra para prolongar la estadía del régimen ¿Cuál es el origen de la enemistad entre Israel e Irán? ¿Cuál es el origen de la enemistad entre Israel e Irán? En realidad, la situación en Irán ahora es mucho más frágil que en Israel Y hay una posibilidad constante de protesta contra el régimen del régimen de los mullas Pero porque Irán es profundamente preocupado y confundido Y en realidad, la teoría de Kumeinismo Que sometimes en la lengua española se traduce como una revolución de idea Que significa 1979 Y esto es radical Islam Y based en el Kumeinismo y radical Islam They supporto el terrorismo de la izquierda Desde 1979 hasta ahora So, Iranian regime They have a transnational terrorist network From Middle East to Latin America And in Latin America You know that they have good relations with the criminal cartels Why? Because they wanted to make a kind of terrorist base In the Western Hemisphere against the United States So, from 1979 until this moment This regime of mullas is like the cancerous tumor And it should be surgery It means the world They helped to collapse of the apartheid and communism in 20th century In 21st century, they should help the regime change And eliminating of Islamic terrorism That's the source of that is Iranian regime Based on that theory They like to have fighting against the modern West America and Israel Pues nos dice que la situación en Irán Ahora es mucho más frágil que en Israel Entonces por eso necesitan estas guerras Aunque dentro de Irán Pues hay más opciones de que se den estas protestas Para ir en contra de estas guerras Y Irán en este momento está muy preocupado Muy confundido La gente dentro de Irán Nos dice que hay una idea revolucionaria de 1979 Que sigue viva hasta el día de hoy Dentro de Irán En donde apoyan esos grupos radicalizados Apoyan el terrorismo más radical Basados en el Islam Y por eso tienen redes terroristas En Medio Oriente y en América Latina Y mantienen esas buenas relaciones Con los carteles criminales Porque quieren tener esas bases terroristas En Occidente Para atacar a los Estados Unidos O usarlas en contra de los Estados Unidos Entonces nos reitera que desde 1979 hasta ahora El régimen de Irán Usa ese tumor cancerígeno Y que necesita cirugía en este momento Hay que ayudar a que ese régimen se acabe Y que se elimine ese terrorismo islámico Cuya fuente es el régimen de Irán Yo justamente quisiera preguntarle Sobre el rol de estos grupos terroristas Que dependen de Irán En el Líbano, Irak, Yemen El rol que están desempeñando en esta guerra Porque están atacando a Israel Pero sin llegar a una guerra abierta ¿Cómo lo explica él? ¿Qué piensa el que busca a Irán con esto? ¿Qué es el rol de esos grupos terroristas Que están acompañados por Irán Que están en Libanán, en Irak, en Yemen? ¿Qué es el rol de esta guerra? Porque, you know, they've done some attacks But then they are not open to an open war So what is the role of these terrorist groups In this war? If you see the picture The main point is At first, the context and action Israel considered executing A retaliatory strike against the Iranian regime Second one Second one is the decision outcome The strike is for eliminating The transnational terrorist network Of odds force or IRGC The third one is the frequency of decision That why Israel, they need this decision Because of survival Because of survival Because of the life This regime in the Middle East They destroy Iraq They destroy Syria They destroy Lebanon They destroy Yemen And this regime philosophy Is based on death It is different to life And the fourth point is The source of information Militarily and from intelligence view Israel is a powerful country And the West The Europeans and the Americans They helped Israel Unfortunately, right now The regime change Is not so supported By the politicians in the world That this cancerous tumour Should be surgery Otherwise, the picture of Middle East Cannot be stable and peaceful With the existence of regime Why? In any body of the people If you have a cancerous tumour You cannot have a happy life With cancer You should try to treat it You should like to go to surgery And right now This regime cannot be peaceful Because this is in the orbit of Russia And China And North Korea And this is axis of evil So they will They like to destroy Israel and America Until the last day Of the life of this regime Pues nos dice Que hay que ver La fotografía completa En la región Hay que mirar Todo el contexto Y nos elabora Diferentes puntos Relacionados A cómo se ve Israel En este mapa Y con estos vecinos Ahora mismo Nos dice Que Israel Consideró Dar una respuesta A Irán Hay que ver Ahora Qué resultado Va a tener Esa decisión De Israel De contraatacar Nos dice Que este ataque Para él Tiene el objetivo De eliminar Una red terrorista Que ha orquestrado Irán Y nos dice Que Israel Necesita Por su supervivencia Tomar este tipo De acciones En contra de Irán Nos dice Que este régimen De Irán En el Medio Oriente Ha destruido Los países De la región Irak Siria El Líbano Nos dice Que es un régimen Basado en la muerte Es contrario A la vida Nos dice Que también Hay que tener En cuenta Que Israel Es un país Muy poderoso En la región Está siendo Respaldado Por Estados Unidos Por Europa Así que Por supuesto Que es mucho Más poderoso Que Irán Y desafortunadamente Ahora Pues muchos Países en el mundo No están apoyando Esa cirugía Que él dice Que tiene que hacerse A este tumor Cancerígeno Que para él Es Irán Y el régimen De Irán Entonces La foto En Medio Oriente Digamos que no se Podrá ver Pacífica No se podrá No se podrá Ver tranquila Con la existencia De este régimen Irání Hay que quitarlo Para uno Poder tener Una vida Feliz Hay que quitar Digamos Ese tumor Cancerígeno Que para él Representa Irán En la región Entonces Esa es la respuesta Que nos da Y además Nos dice Que el régimen De Irán Cuenta con En su órbita Con el apoyo De Rusia De China Corea del Norte Y por eso No puede ser Un país Pacífico Le gusta La destrucción Y por eso No descansarán Hasta destruir Israel Que es su objetivo Ana yo quisiera Preguntarle a él ¿Cree que estamos En un punto De no retorno O un inminente Crisis En la relación Biden Netanyahu? ¿Crees que estamos En un punto De no retorno Entre la relación De Biden Y Netanyahu? ¿Crees que estamos En un punto En este momento Israel No está muy Serioso En apoyar El régimen De la región En iran Even though Israel Country Is the Supporter Of iranian People And The Democratic President In the White House Is the Third Jimmy Carter The First Jimmy Carter In 1979 He Betrayed Shah The king Of iran Who Was The ally And friend Of United States And West He Was The main Pilar Foundation For peace And stability In the Middle East But Unfortunately They Supported Khomeini In 1979 The Second Jimmy Carter Was Obama That In The Middle Of The Anti-regime Protests Inside Iran They Tried To Send The Letters To Khomeini To Have GCPOA The nuclear Deal Which Was Meaningless And The Third Jimmy Carter Is Biden That He Sends Money To Iranian Regime And Unfortunately He Never Tried To Support The Idea Of Regime Change In Iran This Is The Problem With The Democrat Presidents In The History Of The United States But Right Now The Problem Is Netanyahu Needs To Eliminate The Terrorist Group Supported By Iran Like Hezbollah Jihad Islami Hamas And Hussis And Etc And United States Needs To Support Israel Otherwise The Iranian Regime Will Try To Support All Of Those 11 Terrorist Group In The Middle East Against Israel Against U.S. So They Wanted To Make More Chaos But About The Relationship Between Biden And Netanyahu I Think This Is Too Late Right Now Next Five Month Is The Election In The United States And Probably The Significant Role Of Netanyahu Is Eliminating Terrorism He Doesn't Care About Who Is The Winner In The White House And Election In The United States Right Now The Life And Existence Of Israel Is More Important For Netanyahu Pues nos dice que ya es muy tarde para hablar de esa relación de Biden Netanyahu porque ya vienen las elecciones muy pronto en los Estados Unidos en cinco meses y probablemente a Netanyahu no le importa quién va a ser el que ocupe ese puesto en la Casa Blanca quién va a ser el presidente de los Estados Unidos a él lo único que le importa es eliminar el terrorismo porque nos dice que está en riesgo la existencia de su país y esa es su prioridad nos dice que desafortunadamente esta vez no se ha promovido en la región un cambio de régimen en Irán nos dice que Israel pues ha apoyado a la gente iraní nos dice que hay que hablar de la historia de los presidentes en los Estados Jimmy Carter el presidente democrático fue el que traicionó al rey de Irán en ese momento porque era amigo de los Estados Unidos y de Occidente y era el pilar para mantener esa paz en el Medio Oriente en 1979 desafortunadamente Jimmy Carter decidió apoyar a Jomení y pues nos dice que esa situación desestabilizó la región el segundo Jimmy Carter fue Obama que nos dice que apoyó al Medio Oriente en medio de esas protestas que se estaban llevando a cabo en Irán trataron de lograr ese acuerdo nuclear con el régimen iraní y nos dice que fue un acuerdo nuclear que no tuvo éxito y pues nos dice que el tercer Jimmy Carter fue Joe Biden que le ha enviado dinero a Irán y nunca han apoyado esa idea de acabar con el régimen iraní entonces nos dice que es un problema que ha estado dentro de los demócratas hacer que permanezca el régimen en el poder justamente en días recientes se ha hablado de una posible infiltración de Hezbollah en Bogotá Colombia usted ha asegurado que el régimen dirán apoya a grupos terroristas en Medio Oriente cómo es el how do you believe iran would help some of these groups in Latin America I have a book the name of the book is regime change and in the book I did field research regarding Colombia that Colombia democracy and Colombia actually peace and stability will be endangered by the criminal terrorist group and some of the criminal terrorist group are related and tied with the Islamic regime why because they support we can say religious centers education centers charities mosque Islamic centers Islamic studies carters and the cartel is in different ways and they try the drug dealers so Iranian regime tried to attack United States in its soil or in the western hemisphere so the only way to influence in that part of the world is supporting the criminal terrorist groups or the cartels and unfortunately before 1983 Iranian regime made that centers in Latin America and for example the attack of Amia in Argentina another one that FBI tried to find out that why Iranian regime in some countries like Colombia Venezuela Cuba and Mexico they try to have a strong relationship with the criminal groups for infiltrating inside the soil of the United States and personally I believe the intelligence service and security forces of Latin America specifically Colombia and Panama and some of those countries that have a friendly relationship with the United States and the world they should be very careful about the influence of the force and IRGC in those countries they try to eliminate everything they try to destabilize they hate democracy so this is the only advice for my friends in Colombia pues nos responde que él escribió un libro precisamente de que habla del cambio de régimen o así se titula un libro que investigó y tocó este tema con respecto a la presencia de estos grupos en América Latina y trata también el tema de Colombia nos dice que él sí siente que Hezbollah y estos grupos radicales pueden ser una amenaza para la paz y para la estabilidad del país nos dice que estos grupos terroristas pues están muy relacionados con el régimen islámico y están apoyando centros religiosos centros educativos centros de beneficiencia centros islámicos de estudios y nos dice que también están apoyando a los carteles de las drogas de diferentes maneras entonces ellos están lidiando y tratando de obtener este poder desde diferentes ámbitos porque Irán lo que busca es atacar a Estados Unidos desde occidente e influir en esta parte del mundo apoyando estos grupos terroristas o carteles que están ubicados en la región nos dice que antes de 1983 el régimen de Irán hizo estos centros en América Latina nos habla y nos recuerda el ataque de AMIA en Argentina nos dice que también el ataque otro pues nos dice que el FBI trató de investigar esta presencia de Irán en Colombia en Venezuela en Cuba en México y esta fuerte relación que tiene con los grupos criminales y la intención que tenían de infiltrarse con Estados Unidos nos dice que la inteligencia de América Latina y de los países aliados a los Estados Unidos como Colombia y Panamá deben estar muy pendientes de la influencia de Irán en esos países y con estos grupos porque lo que van a tratar de hacer es eliminar toda tranquilidad tratar de desestabilizar porque ellos lo que les sirve es el odio nos dice que no aceptan la democracia y su consejo sería ese estar muy cuidadosos en la inteligencia de estos países como Colombia y Panamá de estos grupos quiero volver a estos ataques cruzados entre Irán e Israel ¿no se corre un periódico muy alto que un mal cálculo de seguir estos ataques unos a otros un mal cálculo puede llevar en algún momento a una guerra abierta? Going back to these attacks between Iran and Israel don't you worry that this constant attacks could end up opening up an open war between the two countries? I don't think so you cannot say you cannot say the outcome will be so serious Iran they like to have their facades their face they like to keep it but they don't like democracy they like media manipulation and the regime narrative is amplified by the media channels they have their stuoges their agents around the world in most of the medias and they try this is the Russian theory and they like to have this so personally I believe this is the international dilemma because they are not serious in supporting the regime change and Iranian regime they have no legitimacy inside the Iranian society so if they go to war with Israel seriously the Iranian people they don't want to support the regime because they don't need war like the Colombian people like the western countries they need life they don't like to go to the war because of the criminal mullahs that always they kill its own people and actually right now the regime is unstable with the lack of stability and it's facing crisis and this outdated regime doesn't belong to this area and will collapse sooner or later well thank you so much for being with us in W radio it's been a pleasure having you in your show Mr air fan far it's my pleasure with my friends in Colombia with all my best wishes for you and hope to see you soon in Colombia thank you so much bueno nos responde al final que no cree que pues escale esta guerra en una guerra mucho más abierta entre ambos países porque nos dice que Israel no está tan serio en este asunto de eliminar al régimen de Irán y segundo el régimen de Irán pues solo necesitan propaganda y decirle al mundo que ellos están bien y el resto está mal entonces cuando alguien no está serio con respecto a un asunto y por el otro lado lo único que se busca es propaganda el resultado para nuestro invitado no puede ser serio Irán a Irán le gusta mantener esa idea porque no del régimen amplificándolo por diferentes medios de comunicación y las agencias que tiene en el mundo pero pues nos dice que el dilema está en que al mundo no le interesa o no está tan serio para lograr este fin de apoyar un cambio de régimen en Irán nos dice que dentro de Irán la gente no apoya el régimen no lo consideran como un régimen legítimo y pues si Irán se va a la guerra con Israel pues la gente no los va a apoyar porque nadie quiere la guerra como en Colombia y otros lugares del mundo pues la gente quiere vida no quiere guerra así que el régimen está en una posición bastante inestable como para meterse a una guerra ahora con Israel y nos dice que tarde o temprano debido a esta crisis que enfrenta es un régimen que va a colapsar